¿Dónde podría haber más cuadros tuyos? En mi casa. Quiero hacerte una proposición. ¿Qué te pasa? No lo sé. Yo te voy a hipotizar porque tú quieres. Nueve. Ocho. Siete. Ana, tu caso es único. Te hemos encontrado vidas de hace más de mil años. Siempre has sido mujer y mujer joven además. ¿Eso significa que siempre ha muerto de forma trágica? Son historias fascinantes. Forman parte de ti. Te propongo que lleguemos hasta el final.